...de Casa Grande, donde hemos inaugurado unos proyectos de saneamiento y otros proyectos de pistas y veredas. Pero, bueno, lo importante es que estamos acá y primero saludarlos a todos ustedes y felicitarlos porque después de un proceso electoral que se ha llevado de manera limpia, sin interferencias, hoy día tenemos nuevas autoridades, en algunos casos reelectas y en otros casos primerizos. Y esto es importante porque esta es una clara muestra de que este gobierno no solamente fortalece la democracia, sino defiende la autonomía de los poderes del Estado y de los órganos independientes constitucionalmente, que son los que llevan a cabo los procesos eleccionarios. Y ahora con las nuevas autoridades entenderán ustedes, comprenderán que la etapa más bonita de la gestión pública es la campaña electoral. Ahora viene lo bueno, se acabó la campaña y ahora toca la etapa de lo que es trabajar. Muy bien. Yo quiero señalar de que en lo que va de nuestra gestión de gobierno, nosotros hemos querido y hemos venido caracterizando a este gobierno en una serie de líneas matrices. Primero, no es un gobierno que solamente mira al país con una radiografía, que es, digamos, la manera tradicional en la cual el gobierno llamado central o nacional administra y gestiona y lidera el desarrollo del país, que es a través de los sectores, es la visión tradicional que tenemos, es a través de los ministros de Estado vamos administrando las políticas públicas. En este gobierno, tenemos un espacio a lo que es el diálogo con los gobiernos regionales y los municipales. De tal manera que esa es otra visión, es no solamente un enfoque sectorial, sino también es un enfoque territorial. Para saber, no solamente a través de la política educativa, cómo van avanzando los sectores, sino a través de la conversación y el diálogo con las autoridades locales, vamos viendo el detalle, que es ya no la radiografía, sino la resonancia magnética, que nos permite mejorar nuestro diagnóstico del país y poder justamente ser más eficientes en nuestras actividades y en nuestras políticas. Para esto, el gobierno prácticamente está viajando todos los días al interior del país. Ayer he estado en Chalamarca, ¿alguien conoce Chalamarca? ¿Dónde queda? Chota, así es, hemos estado en Chota. Y por temas de tiempo hemos tenido que entrar en plena lluvia y hemos tenido que salir también con el mal tiempo, pero igual, hemos cumplido con inaugurar los proyectos de saneamiento que requería Chalamarca, y nos hemos venido con una canasta de pedidos más, ahora quieren su carretera y otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de cumplir como en la medida de lo posible. Igual hemos estado ahora en Casa Grande trayendo los proyectos de saneamiento, pistas y veredas, pero ahora hemos recogido los proyectos de seguridad ciudadana, por ejemplo, en Casa Grande, y hemos comprometido ya al Ministro del Interior que el lunes vaya a Casa Grande a verificar estos temas y a reforzar la seguridad. Pero también hay más temas todavía, porque tenemos que resolver el buen entendimiento que tiene que haber entre las empresas azucareras con la población, de tal manera de que haya una convivencia pacífica. En fin, y no solo hemos viajado al interior del país, justo me daban el dato, me parece que la semana pasada enviamos a Jaime Saver, a nuestro Ministro de Salud, a Madre de Dios. ¿Saben las autoridades de Madre de Dios hace cuántos años que no visita un Ministro de Salud Madre de Dios? O de Educación, perdón. Hace 28 años que no va un Ministro de Educación a Madre de Dios. Imagínense ustedes cómo han estado nuestras regiones, nuestro Perú, cuando sus autoridades no las visitan. Es como en la campaña del 2005, 2006, ya después de la campaña me enteré de que en Ayacucho, particularmente Huamanga, no existía un cardiólogo. Hubiera sido una buena propuesta de campaña llevar al cardiólogo a Ayacucho. Entonces, nosotros venimos no solamente recorriendo el país, sino haciendo los consejos de ministros descentralizados en el interior del país. Hemos hecho 20 consejos de ministros descentralizados, no en la capital de la región, sino en las diferentes provincias, salvo en Loreto que sí la hicimos en Iquitos, pero en el resto vamos a las provincias. Hemos estado en La Unión, por ejemplo, hemos estado en Ayabaca, y así en Chongoyape, en diferentes zonas de las regiones, hacemos el consejo de ministros descentralizados. En Bolívar, en La Libertad, hemos estado ahí, conociendo Bolívar con su alcalde y haciendo ahí el consejo de ministros descentralizados. Para llegar a Bolívar, señor alcalde, que salí por Cajamarca, para entrar nuevamente, salí de Trujillo hacia Cajamarca y entrar a Bolívar. Miren qué desconectado, qué desintegrado, qué desvertebrado se encuentra nuestro territorio nacional. Por eso, muchos decimos, la manera en que una autoridad le dice, tengo respeto, es con la carretera, o con una obra de saneamiento. Por eso es que, en lo que es, por darles un dato, en lo que es vías nacionales, nosotros encontramos las vías nacionales en un cerca de 50% de asfaltadas. El resto estaba en trocha, carrozable. Vamos a dejarlo al 2016 en un 85% de asfaltadas las vías nacionales y estamos ingresando a las vías provinciales. Entonces, a través de provías descentralizadas, nos metemos a las vías provinciales, que podríamos decir nosotros, no es nuestra responsabilidad, es el gobierno regional. Pero no, todos tenemos que tomar la aposta de lo que es la infraestructura en el país. Por eso es que esa es una de nuestras características, de las tantas que tenemos nosotros. El recorrer el país y mirar el país, no solamente con los ojos de los ministros, sino con los ojos de los alcaldes. Y por esto, que los consejos de ministros descentralizados fueron la segunda etapa, porque la primera etapa fueron las reuniones ejecutivo-ejecutivo, que hicimos prácticamente con todas las regiones del país, con sus alcaldes y su presidente regional, en la casa de gobierno, mal llamada palacio de gobierno, como si todavía fuéramos una monarquía. Y la siguiente ha sido viajar nosotros. Ahora viene en esta etapa a completar los consejos de ministros que todavía han quedado pendientes por diferentes circunstancias. Y avanzar con la verificación de la ejecución de compromisos que se han venido llevando a cabo en cada región. Compromisos de miles de millones de soles. Compromisos que son para nosotros la base para los presupuestos multianuales. Porque aquí estamos acostumbrados a hacer presupuestos anuales, pero necesitamos una proyección multianual. Porque ahora hablaba con unos alcaldes, porque cuando hemos llegado estaban los alcaldes distritales, también se vienen todos, ¿no? Y bueno, me decían, presidente, yo soy nuevo, quiero un nuevo consejo de ministros descentralizados. Entonces le explicaba, mira, en los consejos de ministros descentralizados lo que busca es darnos una proyección de inversiones de mediano plazo. Primero veamos los proyectos, si están dentro del consejo de ministros descentralizados, en esos compromisos. Después vemos lo otro. Porque si no, no tiene sentido hacer un consejo de ministros descentralizados para que cada proceso electoral los varíen. Son compromisos que hemos quedado y es lo que los alcaldes transmitían las demandas, las expectativas de su pueblo. Y eso es lo que tenemos que respetar. Ahora, obviamente, no decimos que no se puedan hacer otras obras. Claro que podemos hacer otras obras. Por eso es importante entender el contexto mundial. El contexto mundial es un contexto de desaceleración de las economías a nivel mundial. América Latina pasó la etapa de hace 10 años donde había los crecimientos promedios de sobre 6%, 8%, 9%. Esa etapa ya pasó. El precio de los minerales en los últimos 7 a 8 meses ha bajado en un 36 a 38%. El precio del petróleo en 6 meses ha bajado de más de 110 dólares el barril a 46 dólares el barril. Nosotros no exportamos petróleo, nosotros importamos. Por lo tanto, eso nos ayuda también a abaratar precios. Pero todo esto es una cadena dentro de la economía mundial de la cual el Perú no es una isla. El Perú está insertado a través de acuerdos de ley de comercio, a través de acuerdos bilaterales. Por lo tanto, lo que pasa en el mundo de todas maneras nos afecta a nosotros. Esto es importante señalar porque hay siempre la preocupación del canon para las regiones ricas, que es la mitad del Perú, que tienen el canon y que muchos sitios dicen, bueno, nos han recortado el canon, que nos devuelvan nuestro canon. El canon no es que se recorte, es una operación matemática basada en el marco de la ley que dice que es la mitad del impuesto a la renta. Eso es todo. Y se cumple la ley. Estamos dándoles esto, este canon. Obviamente, el canon ha bajado porque ha bajado la producción minera producto de que hoy día el mercado no paga lo que pagaba antes, por lo tanto, hay menos incentivo en el tema minero. Es por esto que podemos sacar muchas reflexiones de este tema. Una de ellas es la calidad de la inversión. Les cuento, en una provincia, en un distrito cusqueño, Condoroma, ¿alguien conoce Condoroma? Y lo veo con nombre, en Condoroma. Cuando visité Condoroma, Condoroma es un distrito que está a 4200, 4300 metros de altura aproximadamente, viven aproximadamente unas 4000 personas, la mayor parte son comunidades, pero Condoroma tiene un palacio municipal que es en frontis la mitad de la casa de gobierno. Se está construyendo una cancha de fulbito cerrada con una piscina semiolímpica para ponerle las máquinas para agua temperada y una pérgola para después del fulbito tomarse sus tragos, los de Condoroma. Y todo eso ya está perimetrado, es más o menos una hectárea o dos hectáreas que han perimetrado. Ahora les faltan 4 millones para completar esa obra. Claro, eso no se veía, porque las obras, la calidad de las obras que se vienen ejecutando con canon, muchas veces se politizan. Muchas veces el gobierno regional, el alcalde provincial, muchas veces politiza y les da, reparte canon para hacer elefantes de bancos. Entonces, como había abundancia de canon hace 10 años, porque los precios eran altos de las materias primas, no se veían esas rocas. Entonces el barco pasaba tranquilo. Pero como ha bajado el nivel del canon, ahora sí se ven esas grietas, se ven esas rocas que son señales de peligro, porque son obras mal planteadas, obras que no obedecen a la necesidad nacional, porque en Condoroma no tienen agua y desagüe, porque el colegio que visité en Condoroma, los niñitos usan los, estos, lo que llaman los zanzones, estos envases de agua para el baño, y solo tienen la plaza de armas asfaltada, el resto es tierra. Hubieran empleado en Condoroma esa plata para otras obras más útiles. Nosotros creamos un fondo el año pasado de 500 millones de soles para justamente resolver aquellas obras que estaban en ejecución y que se paralizaban por efectos del canon. De ese fondo solo se utilizó el 50%. Yo me pregunto por qué no se utilizó todo, si todos reclamaban que les habían quitado el canon, que no les daban el canon, que el canon había bajado, porque probablemente había muchos elefantes blancos que se han venido haciendo con plata de canon. Y el canon, como ustedes saben, se queda en las cuentas de los distritos y las provincias y las regiones. Eso no regresa al tesoro público, porque no es recurso ordinario. Entonces yo les pido encarecidamente la calidad de la inversión. En qué se invierte la plata, por qué. Siempre la plata es escasa, por eso existe la ciencia de la economía, que es cómo administrar la escasez. Eso, por un lado, la calidad de la inversión, en qué se invierte. Lo otro es que necesitamos hoy día alentar un plan nacional de diversificación productiva. Y esto es fundamental, porque necesitamos nosotros ver otros mercados y otras formas productivas de salir al desarrollo. No solamente con las actividades extractivas, sino con el desarrollo de pequeñas y pequeñas, micros y pequeñas industrias o empresas. Entonces, ese es un tema profundo que podemos dialogar horas y horas para ver cuáles son los potenciales que tienen sus provincias en lo que es la diversificación productiva. Hay provincias en la costa que pueden generar mercados locales de manufacturas, de darle valor agregado a productos que antes lo vendían como el banano orgánico, la quínua, otros productos más que podemos sacar en el interior del país. Por ejemplo, hace poco hubo, se realizó acá la COP, la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático. Y cuando fui a pasar revista de las instalaciones, pregunté por qué estaban utilizando esa madera que venía de otro país, no era del Perú, porque ahí estaba la marca y el origen de la madera. ¿Por qué no compraban madera epucalpa de la Amazonía para colocar los pisos de la COP? La respuesta del concesionario fue es que la madera que se vende aquí de la selva no está estandarizada, es decir, no está milimétricamente exacta para piezarla en un piso, no son como, no encastran muchas veces. Hay muchos problemas de calidad. Por eso, es que sin desconocer la calidad de la madera de nuestra Amazonía, la falta de la estandarización de la calidad hace que no compita con otras maderas de otros países que son madera barata, pero de calidad, de tal manera que eso sí está estandarizado. Eso es un tema importante que un alcalde y un presidente regional van a tener el apoyo de este gobierno y de este presidente para desarrollar pequeñas y microempresas a través de los centros de innovación tecnológico que estamos en un plan agresivo de construir más de 47 centros tecnológicos a nivel nacional antes del 2016. Otra característica que van a encontrar en este gobierno es la inclusión social. La inclusión social es justamente de lo que ha hablado Daisy, de lo que ha hablado Anita, de que el problema como yo digo a veces en las plazas cantamos el himno nacional y somos libres. La libertad ya no está en cuestión. Lo que está ahora en cuestión es la igualdad. Ese es el problema que tenemos. Que 100 soles en codo posuso con 100 soles en codo posuso y 100 soles acá ambas personas no accedan a la misma cantidad de oportunidades y servicios porque no los hay. que un niño que nace a 4.200, 4.500 metros de altura en Pasco, en Cerro de Pasco no tenga las mismas oportunidades que uno que nace en Lima. Eso marca la desigualdad. Es una forma clara de ver que no somos iguales. Por eso el tema de la inclusión social es vital. Es fundamental trabajarlo. Y es por esto que en este gobierno construimos el Ministerio del Desarrollo y la inclusión social porque necesitábamos una política, un ente rector que lidere una política multisectorial y nacional de achicar las brechas de desigualdad. Y eso es lo que hemos hecho. Un plan agresivo de infraestructura vial para conectar mercados, para conectar provincias, distritos que pueden tener una buena fruta, pueden tener buena producción de paltas, de uvas, pero por la mala carretera no pueden acceder al mercado porque eso ya llega en pésimas condiciones. Por eso estamos construyendo y ya hemos asfaltado la carretera que va por Cañete de Lunahuaná hasta Chupaca, Junín, para permitir que todo ese valle del Cañete sea productivo y competitivo. La inclusión social no solamente se da en esto, se da en el campo de la salud y la educación. En el campo de la educación estamos invirtiendo 4 mil millones de soles adicionales al presupuesto general de la República que estaba previsto para educación. Hemos aumentado medio punto porcentual del producto bruto interno en educación. Eso jamás en la historia de la República se ha hecho. Tal vez en la época de los incas, pero ahora es la primera vez que se hace. Y eso que desde hace años ya el Acuerdo Nacional había dicho, Acuerdo Nacional de las Fuerzas Políticas, de que había que aumentar un 0.25% del Producto Bruto Interno anualmente hasta alcanzar el 6%. Pero nunca se hizo y el Estado siempre tuvo miedo de pasar la valla del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día la hemos pasado, estamos en 3.5%. Y Dios mediante el próximo año, ¿me escuchas, Alonso? 4%. Nos vamos al medio punto más en educación. Pero el reto es que se utilice la plata, no que se devuelva. Y eso tenemos que trabajar en lo que es la reforma educativa es fundamental. No solamente es construcción de colegios, estamos construyendo más de un colegio diario en promedio y hemos construido más de 4.000 escuelas. es decir, estamos haciendo si sacamos en promedio 3 colegios por día y eso. Todavía, todavía, es más todavía lo que se está invirtiendo tanto a nivel, en los 3 niveles del gobierno. Pero no basta esto. Dentro de la política e inclusión social de escuelas estamos creando las escuelas de alto rendimiento. Las que vienen con bachillerato internacional. Estamos haciendo 14 escuelas en 14 regiones. Y ojalá hubieran más gobiernos regionales que se pongan esa camiseta y nos digan Presidente, acá tiene el terreno saneado, se lo entrego a su nombre y póngame acá el colegio de alto rendimiento y lo hacemos a nuestro costo para la población de su región. Y no necesito que sea en la capital de la región, ya le he dicho a Jaime Saavedra, que sea una provincia. Por ejemplo, Arequipa se puso las pilas y lo están haciendo en Camaná. Bien, bien, bien por Camaná porque ahí va a estar el colegio de alto rendimiento con bachillerato internacional y con la modalidad de internado. Estamos trabajando con educación, la política de Perú, país bilingüe al 2021. Para esto hemos creado o se está creando en ejército la especialidad de instructores de idiomas para enseñar inglés u otro idioma extranjero en los cuarteles para que nuestros soldaditos, nuestra tropita salga hablando idioma, tenga la posibilidad de hablar idioma y ese es un incentivo para el servicio militar. Además de la beca que le damos. Hemos, salud, en salud hemos aumentado el presupuesto en aproximadamente 2 mil millones de soles. Su reforma magisterial, perdón, la reforma de salud y un incremento presupuestal para la construcción de hospitales a nivel nacional. Hospitales regionales, hospitales estratégicos. Cuando viajaba en campaña muchas veces me decían queremos un hospital 2.1, el otro 2.2, 2.3, cuando les preguntaba a los alcaldes no sabían, simplemente me decían me parece que 2.3 es mejor que 2.2, ¿no? me parece. Por lo menos en números es más. Entonces, ordenemos esto y son hospitales estratégicos que resuelvan el problema de la gente. Así que estamos creando esos hospitales, los alcaldes deben ir al Ministerio de Salud y preguntar dónde está el hospital que se está haciendo para ayudarnos. Porque hay hospitales que tenemos el problema de que el terreno no está saneado, otros que el alcalde quiere hacerlo, quiere que le demos el presupuesto 200, 300 millones, 60 millones y ahí vienen los errores porque muchas veces lo hacen por administración directa a una empresa de medio pelo que se lleva el 30% de adelante y no aparece y lo dejan al alcalde con un pie en el Poder Judicial. Entonces, hagamos este trabajo con seriedad, por eso calidad de inversión. La inclusión social también va con los programas sociales. Es en este gobierno que por primera vez le damos un mensaje de respeto a los adultos mayores de 65 años con pensión 65 que ya tenemos 460 mil beneficiarios y este año debemos llegar a superar la cifra del medio millón de beneficiarios. Tenemos el programa de beca 18, beca Presidente de la República, beca Abraham, beca Deporte, hemos creado un conjunto hasta beca para los maestros. Estamos enviando cada año 500 maestros al extranjero. Hace poco han salido un poco más de 200 a Estados Unidos y otro tanto a Inglaterra a perfeccionarlos, a capacitarlos porque si queremos buenos alumnos debemos tener buenos maestros. Así que hoy día tenemos en becas para estudiantes tenemos más de 32 mil beneficiarios. y estamos concursando 20 mil becas más, 20 mil plazas más. Yo digo, yo soy alcalde provincial y tengo estos programas en mi provincia. Lo que yo podría hacer es colgarme en estos programas, hablar con el presidente regional y decir, señor presidente regional, ¿por qué no creamos acá una academia para preparar a los chicos de becas? Porque muchas becas se pierden porque el muchacho no está preparado y no ingresa a la universidad. El examen no lo tomamos nosotros, lo toma la universidad. Pero son los muchachos de pobreza y pobreza extrema los que tienen acceso a la beca. Entonces, preparemos a estos muchachos y juntos podemos hacer que las cuotas que se les están dando a las regiones y a las provincias las agarren al 100%. Eso, por ejemplo, es importante. Tenemos el programa Cuna Más. Es un programa que permite el cuidado a los niños, pero también permite a la madre soltera salir a trabajar con la seguridad de que su hijo está siendo bien atendido. Si un alcalde que no tiene Cuna Más en su provincia nos entrega un terreno saneado, le ponemos ahí el Cuna Más a nuestro costo. Solo tiene que entregarnos el terreno y le ponemos el Cuna Más. y vieran ustedes la experiencia positiva, altamente positiva que tiene en la gestión de un alcalde tener un Cuna Más. Tenemos el programa Jalihuarma. Más de 3 millones de raciones diarias que estamos entregando. Es un programa fuerte, ambicioso, que cubre lo que es el desayuno y almuerzo en los colegios públicos a nivel primaria. Y en la Amazonía hace poco hemos dado una norma para que cubra también el nivel secundario en la Amazonía. Este programa es potente. Tenemos que trabajar juntos porque tenemos que aprender juntos a trabajar este programa. Cuando iniciamos el programa nos dimos cuenta que en el mercado no había la cantidad necesaria de envases plásticos para las raciones. Así, de ese tipo de problemas hemos encontrado para llevar más de 3 millones de raciones diarias a nivel nacional a los jóvenes. Hoy día también tenemos el Fondo de Inclusión Social Energético. Estamos llegando, ya hemos superado el millón de beneficiarios de este Fondo de Inclusión Social Energético que es un subsidio cruzado de 16 soles por cada balón de gas. Dentro de la política y la campaña del gas barato estamos trabajando lo que es el FICE que le hemos superado al millón de beneficiarios, o sea, un millón de familias ya tienen este subsidio al balón de gas, además de las conexiones de gas. Cuando llegamos al gobierno teníamos 33 mil conexiones de gas doméstico, el gas doméstico que nos permite pagar un promedio de 12 soles por 10 kilos o el equivalente de un balón de gas. Hoy día hemos superado el nivel de las 200 mil casas con gas doméstico. Hemos completado el gasoducto en ICA y vamos a continuar avanzando a través de convenios con empresas la construcción de gasoducto y programas de gas virtual donde no llegue el gasoducto. A nivel nacional vamos a avanzar en esto. Y les sugiero a los presidentes regionales y a los alcaldes que los alcaldes le digan a su presidente regional ¿por qué no hace usted un convenio de una vez para que vayan haciendo las conexiones de gas doméstico? Porque ya está el convenio para llevar un ducto a su región a su provincia de gas. Entonces lo que va a faltar es la distribución de ese gas a los domicilios y ya debieran hacerse este trabajo porque no van a esperar que llegue el gas a su provincia para recién ponerse a ver ahora cómo lo distribuyen. Así que también nosotros dentro de esto tenemos otros otros programas como por ejemplo el de rutas solidarias. Ese programita no lo conocen muchos pero lo conocen los que están en zonas altoandinas que se creó porque veíamos que los niños y las niñas que van al colegio en el área rural se demoran entre media hora a una hora e irse hasta a su colegio les hemos puesto bicicletas así que de paso que hacen deporte llegan más rápido a su a su colegio y esas esas bicicletas están en propiedad de la comunidad. Empezamos con 17 mil bicicletas este año vamos a entregar 50 mil bicicletas además de esto también hemos hemos creado hemos asegurado a los niños de la primera infancia de 0 a 3 años con el seguro integral de salud que tienen el CIS estamos trabajando y hemos creado el plan esperanza para cubrir un seguro oncológico a la población pobre y de extrema pobreza porque el cáncer no distingue clase social no distingue de donde venimos así que nos agarra por igual así que esos son algunos 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 programas dentro de nuestra política social que nos dan que nos van caracterizando como un gobierno con inclusión social así mismo tenemos que trabajar contra las malas prácticas hemos visto como en este proceso nuevo de descentralización y regionalización hemos abundado en los derechos de las regiones pero no en sus obligaciones y lo que hemos hecho el año pasado es demostrar que la democracia si se puede defender contra las malas prácticas y como ustedes son lo han visto porque ha sido público notorio hemos logrado intervenir en más de cinco gobiernos regionales por malas prácticas hemos tenido que intervenir ahora tenemos la norma para intervenir en un gobierno regional cuando vemos malas prácticas y lo mismo con una alcaldía ustedes han visto como han caído algunas alcaldías como la de Chiclayo entonces tenemos que trabajar juntos en la lucha contra las malas prácticas porque lo que más corroe la confianza es la corrupción entonces necesitamos nosotros calidad de inversión transparencia en la ejecución de presupuestos muchas veces muchas veces hay hay presidentes regionales alcaldes que quieren una obra no quieren soltar y quieren hacerlo por administración directa tengan cuidado con eso tengan mucho cuidado con este tipo de de formas para avanzar en una obra dentro de esto les prevengo que no me pidan plata para hacer monumentos para hacer estas plazas públicas etcétera para eso no les voy a soltar ni un sol así declaro y así de simple es mejor decírselos ahorita para que no me estén después pidiendo para eso pero si me piden para agua y desagüe al toque al toque agua y desagüe al toque ahí tenemos esa es la la gran revolución es el agua y el desagüe esa es la gran revolución más potente que la marxista leninista el agua y el desagüe ese es fundamental esa revolución yo los voy a apoyar así que eso veamos agua y desagüe en algunas zonas pistas y veredas no en todas por cierto pero si en algunas zonas como he recorrido en Piura ¿dónde están los piuranos acá? ahí está a 10 minutos de Piura no recuerdo el sitio inclusive un asentamiento humano creo que le han puesto hasta mi nombre ya me comprometieron también o sea que son fregados bueno ya es techo en fin pero he recorrido y uno realmente pues a 10 minutos como cambia la situación es un arenal y todavía se ve a los botijeros llevando la carreta con su burro el piajeno llevando los zanzones o los cilindros de agua te venden el agua como antes iban a vender leche por nuestras casas a 10 minutos de Piura la tercera ciudad más potente económicamente en el Perú a 10 minutos es otra cosa las zanzones de Cañaris Incahuasi en Lambayeque y tantos otros sitios yo tendría muchas cosas que hablar pero me están esperando todavía tengo varias actividades más pero algunas cositas más rápidamente es la ejecución presupuestal no perdamos tiempo en pelearnos ya no hay tiempo para eso yo he visto municipios que se han dedicado a sacarle el alma al saliente y al final se dan cuenta que se les pasó el tiempo el tiempo es corto el tiempo de gestión pública es cortísimo cuatro años pasan así y conmigo van a estar un año y medio entonces trabajemos juntos para ver los proyectos no perdamos el tiempo veamos los proyectos no tenemos por qué pelearnos ya se acabó acá el tema político partidario de la campaña etcétera y ahora la camiseta es de lo que necesita el pueblo esa es la agenda que tenemos que escuchar más que el ruido político es la agenda del pueblo lo que el pueblo quiere el pueblo lo que quiere es su carretera su agua de desagüe su seguridad ciudadana su posta médica su escuela etcétera y dentro de esto disculpen que toque algunos temas porque tengo la oportunidad de tenerlos acá todos juntos es nosotros hemos adquirido ambulancias hemos repartido han venido los alcaldes les hemos entregado su llave de la ambulancia nos hemos preocupado para que tengan su placa su SOAT instruir capacitarlo al chofer etcétera pero me estoy dando con la sorpresa que en algunas zonas del país no digo en todas la ambulancia la están empleando para cualquier cosa menos para llevar heridos menos para auxiliar a la gente hasta para ir a comprar trago para una fiesta patronal están llevando la ambulancia entonces yo les digo mucho cuidado con eso eso se llama peculado de uso ¿no? peculado de uso ya estoy aprendiendo peculado de uso no soy abogado pero es que he visto tantos casos de alcalde que ya se me ha quedado grabado peculado de uso tengan cuidado con eso entonces la ejecución presupuestal en el año pasado los gobiernos municipales han ejecutado el 75% del presupuesto que se les dio o sea han devuelto el 25% del presupuesto han ejecutado 14 mil millones de soles y han devuelto más de 2 mil millones de soles porque no han podido ejecutarlo porque han pedido plata han tenido la plata y no han pedido la capacidad de gestión para hacerlo los gobiernos regionales han ejecutado el 80% de lo que es inversión pública eso es un 80% y el gobierno central ejecutó el 88% 12 mil millones de soles es decir los municipios en conjunto tienen más plata para inversión pública que el gobierno central sin embargo nosotros estamos apoyándolos y vamos a seguir apoyándolos vamos a seguir avanzando en lo que es el Foniprel este fondo nacional de inversión pública por resultados el famoso Foniprel estamos entregando poniendo en el Foniprel un promedio de 600 millones de soles hay alcaldes que han celebrado la navidad el triunfo la han continuado el año nuevo y de ahí la bajada de reyes mientras que otros alcaldes se han puesto las pilas y ya de frente se han venido al Foniprel y hoy día de esos 600 millones de soles me quedan 415 millones de soles hay 185 millones de soles que ya se han adjudicado se han transferido por Foniprel a diferentes municipios entonces yo les pido pónganse las pilas tráganme proyectos ya saben sobre qué tipo de proyectos son los que queremos y vamos a a otorgar y transferir estos 415 millones de soles para los municipios y también para los municipios del Brahen hay alcaldes del Brahen ahí está tiene que bajar de peso compatriota en el Brahen la mayoría de alcaldes de municipios han sido sancionados por una serie de cosas y por lo tanto como que los han sacado del Foniprel ya le he dicho a Alonso vamos a ver esta situación porque al final la población no tiene que pagar la mala gestión de alcaldes anteriores así que vamos a resolver ese problema para también darle su Foniprel a los del Brahen y bueno para terminar quiero decirles que vamos a seguir visitando sus provincias voy a seguir llegando como ustedes prácticamente todos los días viajo y yo lamento que el día solo tenga 24 horas porque si tuviera más podemos hacer más cosas sin embargo creo que es un reto esta gestión trabajar juntos de manera ensamblada buscando la unidad del país buscando el fortalecimiento de la democracia y buscando la paz social que necesitamos trabajar todos peleándonos no ganamos nada pero si trabajamos juntos nadie nos para y seguimos avanzando con nuestro país muchas gracias a todos ustedes y que vive el Perú discurso de clausura del presidente de la república hoy han dado un maletazo en esta ceremonia en la cual se ha dado por cierre y el encuentro que han mantenido la impunidad se va a ser la derecha que también se va a ser solo